¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La señora Martina Guzmán. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Están las flores, llegaron las flores. Porque me preguntó recién, ahora van a entrar, ¿no? No, muy bien. ¿Las tienen? Me parece que estaban en el camarín, sí, sí. Bueno, señores, he visto la película ayer, Trapero. Pero felicitaciones, Martínez, Ricardo. Una película fabulosa. Creo que va a ser un éxito, pero sensacional. Me mira, Trapero. Muy bien. Sí, es mi impresión, sí, sí. Es un thriller oscuro, ¿eh? Duro, duro. Pero una película hecha con todo, con inteligencia, con interés, hasta con gracia en algún momento. Cuando bailan ustedes ese romance tan lindo, ¿no? Una cosa... Un baile prolongado, ¿no? Sí. Una película, qué difícil los personajes. Yo me creí que eras la doctora. Qué bueno es cuando uno cree... Yo absolutamente convencido, y vos que eras abogado, absolutamente convencido, convencida de lo que estaba viendo. Porque vos hiciste algo, estudiaste, ¿cómo hiciste para...? Estuve, sí, estuve seis meses yendo a un hospital, haciendo guardias médicas en un hospital de González Catán, que aprovecho para mandarle saludos a todos los médicos que están ahí mirando. Seguro, mandarle saludos. Yo me di cuenta, porque mirá, te ponías los guantes, esos guantes de goma, que no son tan fáciles de poner, cómo ponés la inyección, el estetoscopio, todo, todo, todo. Yo dije, ¿habrá estudiado medicina? Pensé. Pero qué bien. Durante cuánto tiempo fuiste? Y estuve yendo seis meses, hacía una guardia por semana, que era todos los jueves. Qué esfuerzo, mirá. Y estaba haciendo las guardias con ellos de 24 horas. ¿Y te aceptaron? Me aceptaron súper bien. Así. Un grupo increíble. Claro, explicaste antes de qué se trataba. Claro. Tuve como una entrevista con el director, le expliqué, me aceptaron y fue increíble. Bueno, los saludamos también desde acá, que han sido muy generosos. Vamos a ver qué comemos hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Martín, ¿qué tenemos de rico? Bueno, les trajimos de entrada un tian de vegetales gratinados con queso de cabra y emulsión de perejil. De segundo plato, vamos a tener un ave rellena de duxel de hongos, acompañada por papas bravas. Y de postre, un tatén de manzana con su crema helada. ¿Este viene un poquito tibio o no? El tatén, vamos a sacarlo un poco tibio. Sí, pensé que viene un poquito tibio. Es una pequeña consulta. El ave que usted menciona que va a venir como primer plato no será un carancho, ¿no? No, 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 es una pechuga de pollo rellena con una duxel de hongos. Le agradezco el detalle. No, no hay ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque la película se llama Carancho, justamente. Sí, sí, no. Un chiste regular, no fue. Bueno, tampoco, pero estamos empezando. Empezamos, empezamos, empezamos. Bueno, que lo disfruten, que tengamos buenas gracias. Muchas gracias. Os lo aplaudimos a Martín. Sí, aplaudimos. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Park Tower Buenos Aires Hotel y está acompañado por vinos de las líneas Reserva y Gran Reserva de Bodegas Altos. Aquí están las flores, muchísimas gracias. ¿Y la tarjeta venía con tarjeta? Ay, ¿dónde está la tarjeta, chicos? No me saquen la tarjeta. Bueno, ya te imaginás lo que dicen. No, no, yo quiero saber qué es lo que dicen. Ahí lo tiene, bueno. ¿Quién hace esto, chicos? ¿Quién es? Me tiene que... Es para mí que me las manda. Ah, no, Ricardo Danini y familia, deseándotelo mejor. Nada, nada, poquito. Muy cortito, muy cortito. Yo creo que era más largo. Bueno, era más largo, pasa que no se atrevieron a traerlo. No, es un libro, en realidad, que escribí. Bueno, pueden empezar, ¿eh? Ricardo, qué maravilla, ¿no? Tu carrera. Esta mañana pensaba en casa. ¿Cómo has evolucionado, Ricardo? Porque sos un actor internacional. Todo lo que haces, todo lo que emprendes es un éxito. Estás triunfando con arte en el teatro, que estás llenando todos los días, en plena calle Corrientes. Una reposición, digamos, después de cuántos años. Bueno, no, no hacía tanto. ¿No tanto? Un año y medio que no lo hacíamos. La última vez fue en Mar del Plata. Ah, claro, no. Yo la vi en el multiteatro, se llama tiempo. Después la hicieron en España, mucho tiempo. En el Blanca Podestal, la viste vos. En el Blanca Podestal, sí, sí. Sí, no era multiteatro todavía, tenés razón. Y después en Madrid. Después en Madrid, sí, mucho tiempo, en Barcelona. Ese es nuestro caballito de batalla. Lo tenemos ahí y nos gusta tanto la obra que... Pero la gente, cómo disfruta, cómo le gusta. Lo pasa muy bien y... Yo voy a ir a verla otra vez, porque hace mucho tiempo que la vi. Ah, te va a encantar. Le vas a ver a José Luis Massa, que está... Claro, no lo vi. ...para chuparse los dedos. La vi con... ¿Con quién la cambió? Con Oscar. Con Oscar, claro. Ah, con Oscar Martínez, la vi. Claro, claro, es verdad. Claro. Así que volveremos a verla. Martina, qué amorosa que sos, encantadora. Te recuerdo tanto en Leonera. En Leonera, qué película, ¿eh? Qué película que haces trapero, ¿eh? Te gustan. ¿De dónde sacás estos argumentos? ¿Cómo se te ocurre? Mirá, en general, empiezan como en la vida de todos los días, con la observación, es algo que hablábamos mucho con Ricardo. Este trabajo tiene mucho que ver con cómo ves las cosas en la vida cotidiana. O personalmente, o en el diario, o en una noticia. O alguien que viene y te cuente una historia. Sí, es cierto. Y estas cosetas que a veces son muy, también en lo cotidiano, no tienen ese peso, capaz a lo largo del tiempo empiezan a juntar, se empiezan a unir varias ideas en un periodo de tiempo. Porque vos hiciste La Bonaerense antes, sí. Correcto. Y Mundo Grúa. Mundo Grúa, exactamente. Unas películas emblemáticas, ¿eh? Del cine argentino. Muchas gracias. ¿Y qué es Carancho? Contale al público qué es. Mirá, Carancho es la historia del señor Sosa. ¿A quién se llama Carancho? Carancho, en realidad, es un invento de la ficción. O sea, en la... Ah, ¿no es verdad eso? No, es verdad, no. Ah, yo creo que era la jerga así, este, de los delincuentes, digamos. Sí, sí, de algún modo son delincuentes, sí. Mirá, era un poco esta idea, ¿no? ¿No se te ocurrió a vos? Sí, se me ocurrió en el proceso de escritura. Yo trabajé en esta película, al igual que en Leonera, con otros tres guionistas. Somos cuatro en el equipo. ¿Querés nombrarnos? Sí, por favor. Alejandro Fadel, Martín Mauregui y Santiago Mitre. Muy bien. Que deben estar por ahí, seguramente. Los saludo. Los saludamos. Y con los chicos trabajamos desde un primer momento en lo que era la investigación. Empezar a ver, bueno, cómo era este mundo. Todos escuchamos a estos abogados, se los llama buitre, cuervo, búho, blablabla. Sí, eso sí había escuchado. De un montón de maneras. Pero Carancho... Pero Carancho tenía como un poquito... Es fuerte, ¿eh? Un poquito más. Tenía algo más. Y bueno, y a partir de ahí, incluso antes de que el guion esté terminado, estaba el título, con esta idea de este abogado que busca estas víctimas o familiares de víctimas. Hace negocios, sí, con las víctimas, sí. Y de ahí en adelante empieza esta historia de amor. Sí, sí, existe. Y de hecho es mucho más habitual de lo que nosotros imaginamos. En Estados Unidos lo llaman ambulancia algo. Ambulancia chaser. Sí, ahí está. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo ahora vengo de presentar la película en Córdoba y en Córdoba le llaman los correambulancias. Ah, mirá vos. De hecho en las notas que están saliendo estos días y cuando hacíamos las entrevistas nos decían ¿cómo se te ocurrió lo de los correambulancias? Es una manera de llamarlos natural en Córdoba. Y bueno, es mucho más habitual de lo que uno imagina si vos te parás en una estación de colectivos o en una estación de... Pero hace negocios con quienes, con los accidentados... Mirá, en principio con las víctimas de los accidentados que piden a los aseguradores... ¿Con los fallecidos también? Con cualquier clase de víctima. Con cualquier, claro. Desde, no sé, alguien que se lastimó una pierna y que por eso no puede trabajar hasta alguien que perdió la vida y entonces deja una familia. Ay, cuando le parte la pierna, cuando le corta la pierna. Qué escena. Le corta no, le parte una pierna con un mazazo. Qué terrible, qué terrible. En realidad lo difícil es catalogar porque en realidad hay un personaje en la película que te habrás dado cuenta que en un momento determinado Pico dice, da como una especie de definición de lo que sería este oficio y dice algo que es polémico pero que también tiene lógica. Dice, si vos estás solo, no tenés cobertura social, tenés un accidente en la vida pública a las 4 de la mañana, lo mejor que te puede pasar es que aparezca un tipo de esto para... Lo dice, lo dice en la película. Entonces, eso es lo que de alguna manera describe esa línea difusa, moral y ética en la que se mueven estos tipos. Es decir, no necesariamente tienen que ser todos unos turros. Habrá gente decente que trabaja. ¿Y cómo es la mecánica? Porque le sacan dinero. El tema es con tener un caso para ir a presentarlo frente a las aseguradoras. Ah, claro. Ah, son las aseguradoras. Claro, para defender a su cliente, que lo acaban de captar, el tema es lo que hacen después. Pero en connivencia con algunos policías, ¿no? En connivencia con... Bueno, no sé exactamente cómo funciona. Sí, sí, digamos, son los primeros que llegan a la situación. Para eso necesariamente tienen que tener un dato. Seguro, claro. Una red, ¿no? De comunicación, comunicre ellos. Y tienen como informantes... Es una mafia de algún modo. Y hay, digamos, o sea, de manera legal está bien, ¿no? Digamos, existe y es una profesión y está bien. El problema es que... ¿Qué es lo ilegal? ¿Cuál es la parte ilegal? La parte ilegal es lo que parte, lo que cuenta esta película, que es que justamente el estudio les hace firmar papeles a la gente que quizás no entiende mucho que está firmando y de repente todo el dinero que sacaron de la aseguradora la familia nunca lo va a dar. Claro, ellos cobran muchísimo dinero y a las familias les dan una mínima parte. Exactamente. Y en algunos casos directamente se les paga como un... Ni siquiera un porcentaje de lo que salga al juicio. Como si fuera un caché. Como un caché, claro. Mirá, te contrato para tal cosa. ¿Y reclaman o no? ¿Algunos reclamarán? Sí, supongo que sí. Supongo que sí, ¿no es cierto? Seguro, claro. Supongo que sí. Hay otra parte en la película donde dicen... Seguro, ¿eh? Usted firmó y después... Que explica justamente el personaje de eso. Usted firmó y después se da cuenta que a ustedes le pagaron dos pesos con cincuenta y todo el caso suyo tiene más dinero. Y bueno, la película justamente habla de eso. Hacer una película sobre esto. Quiere decir que a vos te debe haber impresionado muchísimo, ¿eh? Trapero... La verdad que sí. ¿Leíste o conociste algún caso especial que te haya conmovido así? Mirá, casos vimos... Algunos fueron medio famosos en los últimos años. Los famosos casos de los rompehuesos y todo eso que fueron medio famosos justamente porque se van muy al extremo. Pero después en el medio tuvimos reuniones con abogados, con víctimas, con distintas partes, médicos, distintas partes que nos fueron contando un poco cómo es. Y que efectivamente hay una parte de ese trabajo que es completamente legal y necesario y bueno y como en muchos casos esto a veces se va de madre. Y mucha gente dirá, qué suerte que lo encontramos, ¿no? Este personaje que nos ha ayudado. Claro. Es que no, yo supongo que... Yo creo que como en todos los casos debe haber gente que trabaja y hace su trabajo con dignidad... Con honestidad. Con honestidad y otros que no. Pero creo que en todos los oficios ocurre un poco eso. ¿Y cómo fue trabajar? El tema es cuando uno no tiene información, cuando no tenés la información adecuada, estás muy expuesto. Estás muy expuesto. Es lo que plantea un poco una parte de la película, porque la película no se trata solamente de esto. Pero un poco plantea eso. No, es una película de amor también, ¿eh? Es una película de amor. Sí, 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 básicamente. Hay un gran romance de por medio entre ellos. Básicamente. Sí, sí. ¿Y vos cómo te sentiste, Martín, haciendo tu... Y para mí fue una experiencia... Yo me creí todo. Todo te creíste. Todo. Bueno, esa era la idea. Buenísimo. Sí. Está muy bien, Martín. Está muy bien. Está realmente un trabajo. Es una gran actriz. Se lo dice hoy un diario, ¿eh? Esperá que lo tengo por acá. Tengo las críticas, ¿eh? Ustedes lo sabrán medio. Todos destacan el trabajo. Sí, todos. El tuyo también, Ricardo también. Sí, pero viste, lo mío ya es como... Es cosa de todos los días. ¿Qué me querés decir? Que es habitual ya, ¿eh? No, pero dice, no, a ti está bien. Sí, aquí a los dos los elogia muchísimo. Muchísimo. Pero, ¿cómo te sentiste haciendo el... ¿Vos sos productora de la película también? Yo soy productora ejecutiva de la película también. No sabía eso. Sí, ¿cómo no sabía? ¿Cómo no sabía? ¿Cómo no sabía? Contale al público, ¿qué funciones cumple una productora ejecutiva? Una productora ejecutiva acompaña al proyecto desde la búsqueda de financiación o el desarrollo del proyecto hasta que se estrena en salas o el lanzamiento comercial de la película. Pero, ¿vos qué hablas? ¿Con los productores? Conseguimos en conjunto con Pablo. Claro, Pablo es el productor general de la película y en conjunto con él, definimos como cuál es la estructura financiera, económica de la película. ¿Vas vos con ese físico, con esa figura? Mira, necesito plata para esta película. ¿Cuánto necesitas tanto? A mí me engancharon así. Estaban los dos en bikini. Están muy bien los dos en la película, muy bien. ¿Qué trabajo, Ricardo? ¿Te costó o no? ¿Cómo estudiaste el personaje? Cuando leíste el libro, pensaste, ¿esto es para mí o no? Me gusta hacerlo. Primero, cuando Pablo me contó la historia, sí. Y además me gustaba lo que él proponía. Proponía desarrollar esta historia de amor en un contexto áspero. Y eso me pareció muy atractivo. Hacerlo con Martina me pareció doblemente atractivo, porque yo había valorado mucho y valoro mucho el trabajo de ella leonera. Así que me pareció formidable. ¿Qué premios tuvo? Internacionales, ¿eh? En Cannes fue muy bien recibida en el festival. ¿Van ustedes acá en el festival? Sí, vamos. ¡Qué buen! ¿Y vos, Vicky? Yo no. Nos abandona. Yo no, es por cábala, es por cábala. ¿Por cábala que lo van? Claro, cuando yo no voy, gana. ¿No fuiste al Oscar? ¿Lamentás? A veces pienso, ¿lamentarán o haber ido? No, no. ¿No, no? No, no. ¿Fue una decisión? Sí, sí, no. No podía, era difícil, no era fácil. Sí, sí. Además lo viví acá, ya que hablas de eso, lo viví acá y si no hubiera estado acá me lo hubiera perdido. Acá estuvo bueno. Sí, creo que lloraste, ¿no? Acá estuvo bueno. ¿Quieren ver imágenes de Carancho? Ahí las tenemos. Adelante, señor director. ¡Qué bueno, chicos! ¡Qué bueno! ¡Qué violento, eh! No, bueno, la realidad puede ser más violenta todavía. Yo recién les comentaba, porque se ve, lo vimos recién, la escena donde pelean cuando están en el hospital, ¿no? Y yo pensé, son de bandas opuestas. No, no, pensé que eran de la misma banda, pero son de bandas opuestas, o lo que sea. No se sabe, porque a veces se pelean entre el tipo de la gente. Pero ahí en los hospitales terminan peleándose, los heridos, malheridos los dos. Sí, a mí me han contado situaciones. De camilla a camilla se pelea. Sí, sí, o que llega uno baleado, ellos empiezan a amenazar a los médicos para que los salgan. Claro, claro. Pero era difícil la contención ahí, ¿no? Sí. En ese momento. Bueno, ¿saben qué es un carancho? A ver. A ver, Díaz. ¿Vos viste un carancho? ¿Cómo me dijiste recién que viste? Yo conozco una familia de caranchos. ¿Vos me contaste recién? Sí, sí. Padre, madre y los dos chiquitos que están estudiando, están estudiando en la escuela de los caranchos. Son lindo bicho el carancho. Yo lo tenía por un bicho horroroso. Claro, pero porque nosotros usábamos mucho antes lo del carancho cuando te querías referir injustamente a una persona no muy agraciada físicamente, decías un carancho. Un carancho, sí. Pero en realidad está muy mal eso. Vos sabés que en la película Los Isleros, de De Mare, de Lucas De Mare, Tita Merelo, Arturo García Burle decía la carancha. Es verdad. Despreciativamente, ¿no? Una cosa desagradable porque ella hacía un personaje duro. Claro. Una actriz maravillosa como la Merelo. Era una carancha, de verdad. Y a mí me quedó siempre eso como una cosa, una mujer o un personaje desagradable. Qué caballero. Sí, qué actorazo. Actorazo y qué caballero. El inglés de los huesos hizo. Carancho, ave de rapiña que se alimenta de animales muertos, insectos y reptiles. Ataca a los corderos y animales enfermos. Los indígenas llamaban al carancho caracará por el sonido de su grito. Claro, porque es caracará. ¿Así hace? No sé, pero si los indios lo dicen por algo debe ser. Así es si Dios sabe. Caracará. Y vos te lo ves en un campo, en un campo cerca de dónde, contame. De Pavón, en Palme, Villa Constitución. Aprovecho para mandarle saludos a la gente allá. Ya voy a pagar las deudas. Conozco, conozco esa zona. Ahí está lleno de caranchos. Mirá vos, bueno. Así que fue un invento tuyo, eh, Trapero. Sí, era como una manera de definir más dramáticamente a este personaje, pero también era lo lindo de, digamos, de lo que pasa, lo que le pasa a nuestro carancho es que está queriendo salir de toda esta historia. ¿Ustedes han hecho privadas? Porque yo escuché a varias personas ya hablar de la película. Mirá, se empezó a pasar a la cosa de un mes. Un mes, más o menos, porque empezaron a hacer funciones para las mensuales, viste, fueron haciendo distintas funciones. Y, bueno, hoy es el día del estreno. Hoy es el estreno. La verdad, el lunes fue el preestreno que hicimos para todo el equipo y, bueno, estuvo toda la familia. ¿Y el recibimiento? Y estuvo muy lindo, la verdad, muy emotivo. ¿Con aplausos al final? Con muchos, por suerte. Ah, mirá. Hoy no podés ir, Ricardo, vos tenés teatro, ¿no? No, pero en algún momento me voy a colar entre el público. A mí lo que me gusta es eso. Vos vas Martina, ¿no? Sí, tengo ganas. Sí, hoy vamos a ir y el fin de semana vamos a ir por las salas, a ver. ¿Ustedes tienen un chiquito de cuánto? Ocho. De ocho años. Mateo. Mateo. Sí. Bueno, les cuento que esta película se va a presentar en el festival, en la sección oficial de Cannes. En la sección oficial, una cierta mirada. Un certain regard. Un certain regard. ¿Qué quiere decir? Una cierta mirada. Sí, peut-être. Pe-être, puede ser, peut-être, puede ser. C'est sûr, es seguro. Del festival de Cannes entre el 12 y el 23 de mayo. Ah, es un festival maravilloso. Ya estuvieron ustedes, sí, con Leonera. Sí. Qué festival fantástico. Con Leonera y con el Bonelense. El Bonelense también. Ah, es con el Bonelense. Ah, es una vistuella. Sí. Qué bárbaro. Tres veces estar en el festival de Cannes, mirá vos. Y vos no podés ir. Yo estuve una vez. ¿Con cuál película? No, pero no estuve. Ah, invitado. No, fuimos a hacer una cosa rarísima con... A tomaros unos tragos. Sí, a tomar unos tragos. Estábamos por ahí. Es precioso. Fui con Bielinski cuando estábamos intentando encontrar financiación para la película, el aura. Ah, para el aura. Claro. Y entonces se le ocurrió, yo estaba trabajando en Madrid y él fue, me llamó y justo era un lunes y martes, que eran los días que descansábamos en el teatro allá. Y me tomé un vuelo y me fui a estar dos días con él ahí. Ajá. ¿Pero en pleno festival me hablás? En pleno festival. Ajá. En pleno festival. Porque la idea era, tenía un encuentro con unos alemanes y neozelandeses y todo, porque aparentemente podrían estar interesados en la coproducción de la película, cosa que después no ocurrió. Y tuve la oportunidad de ver la atmósfera, digamos, de lo que es Cannes y es realmente... Ah, imponente. Es impresionante. Sí, es una atmósfera. Esa croissette es maravillosa y esa escalinate, cuando llega la organización, los fotógrafos como están ubicados, no molestan. Y además es como el centro del mercado, ¿no? Sí, sí. Es lo que es más impresionante, que está todo mezclado, todo, digamos, desde las películas hasta el... Las conferencias de prensa. Ricardo, de la industria, de la prensa. Sí, los stands, cada país tiene su stands, con sus películas. Bueno, y el público es demencial, hay gente que viaja, que no tiene nada que ver con la industria del cine, pero que viajan a ver películas y se matan por conseguir una entrada. Es verdad, sí. Porque Cannes tiene premio internacional, como algunos festivales te piden presentarla por primera vez ahí, antes de ir a cualquier otro lado. Para mí es el gran festival del mundo, sin duda, sin duda. Y viaja mucha gente de muchos lados para ver si se consigue una entrada y vos los ves vestidos con toda la pilcha, con el monito, todo, tratando de ver si consiguen una entrada, pidiendo, por favor, a la entrada, cuando toda la escalera roja, hay gente que está, por favor, pidiendo una entrada para ver la película. Esta sección es muy importante, la que van ustedes, muy importante. Y este año está también Godard, Oliveira, hay directores. Ah, sí, 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 el portugués también está, sí, sí, sí. Decime, Ricardito, ¿estás cansado o no con tanto trabajo? ¿No tenés tan mucha actividad? El teatro y... Estoy un poco cansado, pero... ¿Estarás cansado? Sí, sí, estoy un poquito cansado, un poquito cansado. Pero estoy contento. ¿Sí? Bueno, te va muy bien, Darín, te va fantástico. Sí, 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 pero bueno, ya llegará el momento de descansar un poco. ¿A quién se le ocurrió reponer art? Es una idea brillante. Se le ocurrió... Siempre se le ocurrió a Rottenberg. Ajá. Recién vino acá, estaba aquí Carlitos. Sí, siempre se le ocurrió a él y la verdad que para nosotros no solo lo consideramos un amigo, sino que además trabajar con él es un placer, es una persona muy derecha y en este caso él quería abrir la temporada del Tabariz con nosotros y... Es un éxito. Nos llamamos por teléfono y dijimos, ¿estás, estás? ¿Te parece? Sí, sí, sí. Y así fue. ¿Tos pensaste que iba a ser este éxito? Porque bueno, es una reposición, bueno, el público siempre se renueva. Sí, hay mucha gente que no la vio y gente que repite y además hay mucha gente del exterior, de afuera. Hay muchísima gente de Chile, Perú, España. Ayer contaban, Enrique Pinti y Antonio de la Falla, comentaban la enorme cantidad de gente de afuera, turistas, ¿no? Sí, muchísimos, muchísimos, increíbles. El uruguayo es muy teatrero, ¿eh? Sí, 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 les encanta. Y a los chilenos también les gusta venir a ver teatro acá. Hay mucha gente de todos lados, de Brasil también, es rarísimo. O sea, de Brasil vienen muchos también. Yo estaba pensando que la única película tuya que no he visto es el Aura. Mirá vos qué buena oportunidad para un fin de semana lluvioso ya que viste Carancho, si no, no. Carancho la vi ayer, con subtítulos en inglés me la mandaron. Porque todavía no está todo por terminarse, toda la energía de la película estuvo... No, les agradezco mucho, por favor, que me la hayan mandado a mi casa. A las siete en punto llegó una señorita. Entonces yo en mi cuarto tengo un plasma. Y entonces, bueno, ahí no pudimos, en ese plasma no, técnicamente no sé qué pasó, son complicados. Entonces fuimos a otro televisor que tengo en la cocina, así que estaba en la cocina sentada, en Rob de Chambre, mirando la película, que me encantó, les repito, me gustó muchísimo, muchísimo. Me impresionó por momentos mucho, es una película dura, fuerte. No hay mucha costumbre de ese estilo, de esos thrillers así tan violentos, tan fuertes. Es de alguna manera bastante clásico, como las películas de los años 50, estos policiales... Muy Scorsese, ¿eh? Pues Scorsese, sí, taxi driver, bastante taxi driver, ¿eh? ¿No es cierto? Y las otras de Scorsese, ¿no? Y hay como también, a mí lo que me parece que te genera sensación es que pasás de una situación de ellos dos, muy sencilla en la cocina, a toda esta cosa más del exterior, de la fuerza de las sesiones de la noche. Entonces se hace más contrastante, porque pasás de ellos que están ahí como pollitos mojados, como una sensación de mucho cariño y de mucha intimidad... Y pasan a una violencia, terrible, terrible. Y ese contraste genera, digamos, como más de sucesión. Ella era adicta, ¿no? Ella tenía, sí, una adicción, sí. ¿Qué morfina era? No, fentanilo, en realidad, que es una... Sí, es un tipo de droga que es bastante accesible al mundo de los anestesistas y... Es un analgésico. Ah, mirá vos, es una analgésico. Es una anestésica. Ah, por eso le pide, cuando ella está tan herida, le pide a él que le aplique. Claro. Y vos, en el pie se le aplique, en el empeine del pie. Y se vale en decirlo, no tendría que... No, 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 está muy bien, porque mucha gente no se da cuenta que es un pie, se cree que es una cara. Está muy bien. Empezó, empezó Darío. No, 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 no. Decime, ¿te hacías reír en la filmación o no? Todo el tiempo. Vos sabés que yo veía la película y pensaba, ¡ay, no, qué habrá sufrido! Laura, en esta escena dramática... Lo que habrá sufrido esta pobre mujer. Porque ayer contaba Pinti cuando hicieron la película de Lecky también. Miente, Pinti. Miente. Miente, lo quiero declarar ahora y ya le mandé a mis abogados a la puerta del teatro que es a la vuelta. Carta documento que mandar. Sí, carta documento. Miente, yo no lo hice... Dice que lo tenés. Él me mira y se ríe, pero yo también lo miro a él y me río. Seguro, claro. Obviamente. Claro. Decime, ¿y ves a tu hijo en televisión? Sí, sí. Es una cita obligada. Sí, lo veo, lo veo y lo veo mejorar, lo veo... Yo también lo veo, yo también. ...y soltándose cada vez más. Es un camino de aprendizaje que está haciendo, le tocó hacerlo en la cancha. Alguien que me quiera, ¿no? Alguien que me quiera, sí. Perdón, te interrumpí. No, no, que digo que le tocó hacerlo en la cancha, en el camino de aprendizaje. Un poco como me pasó a mí, solo que a mí me pasó un poco más temprano. Vos empezaste más chico. Sí, sí, yo empecé más chico, pero bueno, en algún momento se tiene que producir y a él le gusta. Y vos le decís, por ejemplo, lo asesorás o lo aconsejás, no hagas esto... Yo soy una pesadilla, yo soy lo peor que te puede pasar. ¿Con tus hijos? Sí, soy una pesadilla, lo emplomo, pobrecito, pero no, pero tenemos mucho diálogo y eso funciona. Yo voy hasta donde me parece que tengo que ir después, cada uno tiene que hacer su propio camino. Pero como tenemos... Yo pensé que le gustaba más la dirección que la actuación. Bueno, también, pero lo que pasa es que el tipo está... ¿Él no estuvo con vos y qué estuvo? Estuvo trabajando de meritorio de producción en El secreto de sus ojos. En El secreto de sus ojos, sí. Y aprendió muchísimo ahí, muchísimo. Hoy en día... Yo pensé que se iba a inclinar más por la dirección que por la actuación. Pero también le gusta. Sí, sí, estudió cine, estudiando teatro. Está estudiando, pero teatro está estudiando también. Sí, sí, estudia todo el tiempo. El chino, a lo mejor la gente no lo individualiza bien, es uno de la pandilla, digamos, que están en el súper, ¿no? En el supermercado. Es una lástima que le hayan cambiado de horario, ¿eh? Y bueno, son esas cosas de la televisión, inmanejables. No se puede manejar. Son difíciles. Sí, muy difíciles de manejar, sí. Pero para él está muy bien, es una primera experiencia muy buena. Yo la veía, me gusta mucho la serie, me gusta. Sí, sí, está buena. Así como me gusta Malparida, está de más que les diga. Sí. Claramente. Cada vez que pueda yo voy a hablar de Malparida, quiero que lo sepa, quiero que lo sepa. Pero disculpenme, ¿usted tiene algún tipo de relación o vínculo sanguíneo? No, 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 hay una chica ahí que actúa que... Muy mona. Que la conozco de chiquita, ¿no? Sí, sí, sí. Desde muy chiquita. Es muy chiquita, y él está de una persona muy allegada a mí. Sí, sí, también al mismo tiempo. Muy allegada. Una que gemela, que belleza, que gemela. Bueno, nos vamos a la pausa que me pidieron. Y tenemos más escenas, ¿no? Para mostrar de ustedes, chicos. Esperá que me anote una cantidad de cosas. Trapero vuelve al Festival de Cannes. Nene, sos el único que ha ido tres veces a Cannes, vos, ¿eh? Sos el único, ¿eh? Sí, puede ser. ¿Vos veías el cine de Daniel Tiner o no? ¿Viste algo de Tiner? Yo, sobre todo en una época veía mucho cine clásico argentino. Porque Tiner hacía mucho policial, ¿eh? Le encantaba. Y de hecho... Las calles mojadas, la neblina, la niebla, el humo, como se decía en televisión. Mucho humo. Mucho humo. Eso era muy Tiner, muy de las películas francesas también, ¿eh? Y hay como una tradición, digamos, todo este cine que sigue existiendo, por suerte, tiene mucho diálogo con el cine más clásico que tuvimos hace tantos años. ¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Qué tenés en tu cabecita, Pablo? Mirá, antes de venir por acá, tuve una reunión con mis colegas de aquí, justamente, y estamos empezando ahí a anotar algunas cositas. ¿Y una comedia te gustaría hacer? Me gustaría hacer una comedia. Yo pienso que Martina... Pero entre películas y películas siempre pienso que voy a hacer una comedia. Y empiezo... Esta era una película de amor cuando empezó. Solamente de amor. Solamente de amor. Y después, en la escritura, se empieza como... Pero me gusta esa mezcla, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Sí, está bueno. Está bueno. Porque las historias de amor cobran relevancia en función de cuál sea el contexto en el que están encajadas. Es decir, como la... ¿Qué es decir? Una historia de amor en una atmósfera de guerra, de conflicto, que yo... Vos lo valorás mucho más porque es mucho más difícil. Mirá, pensemos en Casablanca. Claro, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Ese es el máximo, ¿no? Seguro. Bueno, nos vamos a la pausa, ¿eh? Y volvemos enseguida. No se vaya porque, como se dice en televisión, ahora viene lo mejor. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Lindo, lindo. ¿Viste que lindo está? Está muy bien. Está más minimalista. Más despojado. Muy bien. Sí, sí. Me gusta más. Sí, sí. Está bueno. Yo lo pedí así. Vamos hacia lo japonés. Sí, sí. Sí, tiene algo oriental, sí. Sí. Me gusta. Pero está más despojado. Me gustan los cuadritos de un solo decorador. Sí, sí. Estos son de Silvia Company. La hermana del decorador que la puso para hacer el propaganda. Nosotros estuvimos de acuerdo porque la queremos y además que son muy bonitas. Bueno, tengo mensajes. Mirta, la felicito por la excelente mesa de hoy. Es un honor verla en la televisión. Gracias, Gold. Y esta es mi hermana que me... Marisol de Merlo. Yo quiero que me cuentes una anécdota. A ver, espera. Que estaban por terminar ya, que se ocultaba la luz. O sea, que eran exteriores seguramente. Una señora se acercó a pedirte un autógrafo. No, no. ¿Y qué le dijiste, Ricardo? No fue exactamente así. Vos contámela como yo te la conté. No me la cambies. Está bien, no te la cambies. A la conductora no se la cambia. No, no te la cambies. Bueno, tomando lo que vos me dejás, te digo, estábamos en la ruta. Las migajas que te dijeron. Estábamos en la ruta y se nos estaba yendo el sol. O sea, estábamos corriendo contra reloj para poder hacer la toma. No es que no la tuviéramos. Ya habíamos hecho un par. Pero Pablo quería... Sí, la última. La última la quería con el sol casi a punto de desaparecer. Con lo cual todo es muy, 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 muy milimétrico. Sí, sí, sí. Diafragma y todo. Perdón, y atrás de cámara había otros 100 diciendo, Ricardo. Sí, era la cosa. Estábamos contra eso. Pero bueno, nada, vamos a hacer una. Era un plano muy abierto. Ruta, autos que pasan. Ubícame el lugar. Mi personaje es San Justo. Camino de Cintura. Ah, Camino de Cintura. San Justo. San Justo. Está bien, está bien. Y este, gracias. Él es de San Justo. Él es de San Justo. Ah, me parecía. Claro. Ah, por eso pregunté. Me parecía que eras de San Justo. Entonces, perdón, continúa. Nada. Y este... Y estábamos con eso que teníamos minutitos. O sea, no teníamos mucho tiempo. Nada. Y todo estaba bien, que de golpe entra a cuadro un auto con una familia. Sí. Y una señora muy simpática que a los gritos decía, no sé qué, nada, nada. Y por supuesto nos cagó la toma. Pero entonces yo, con la locura de la situación... Que decía, Ricardo, Ricardo. Le digo, no podía... Claro, ella no tenía nada que ver, no sabía. Pero con la locura de la situación, que se nos iba a la luz, y que yo le digo, no, no, nos cagaste la toma, no sé qué cosa. Y así, con todo el amor con que ella me había tratado al principio, cuando escuchó lo que yo le dije, me dijo, anda la puta que te parezca. Y entonces ahí nos... Señora, tenías razón, yo te conozco. Ahí nos carajeamos un poquito, así. ¿De dónde sería pedirle disculpas? De hecho, sí, te pido disculpas. Ahora que sabés cómo fue la situación, supongo que tendrás ganas también de pedirme disculpas a mí, cosa que no voy a aceptar. Ay, qué divino, me encantó esa anécdota. Y bueno, son cosas que pasan, porque cuando... Si la está viendo, si está viendo, llámenos para decirlo, fui yo, fui yo. No, que si llamo nos va a putear, ¿no? No, 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 si ya se va a disculpar. No, ya está. Bueno, Pablo, soy actor y me gustaría mucho trabajar con vos, admiro tu obra. Soy genial Germán de Caseros, ¿eh? Muchas gracias, Germán. Bueno, te deja un teléfono, si tenés algún papelito. Muy bien. Mirta, la felicito por el programa, gracias por apoyar al cine argentino. Claudia de Mar del Plata, yo adoro el cine argentino, está de más que les diga. Bueno, ¿y qué expectativas tienen? ¿Qué pensás? ¿Que va a ir mucha gente? ¿Que va a tener mucha repercusión, Martina? Y ojalá. Yo tengo mucha ansiedad de ver qué pasa con la gente. Este fin de semana a las salas, como hablábamos antes de meternos ahí. ¿Y ustedes recorren las salas? Algunas salas, claro. Sí, sí, nos gusta. Este fin de semana vamos a ir. Siempre vamos, ahí nos escondemos por ahí. Pero el público los descubre al final, también, claro. Sí, muchas veces presentamos antes. Ah, lo presentan, claro. Qué bueno es eso, ¿eh? Eso está bueno. El público lo agradece mucho, ¿eh? Sí, ver un poco qué pasa con el público. Esto está rico, chico. Vamos a esto que está rico. Esto está muy bueno. ¿Vieron que ayer se pelearon Lalfano con Aníbal Pachano? No, ¿dónde? No me había enterado. Se hace el que no sabe. No me lo enteré, nadie cubrió este tema. Nadie lo comentó. Nadie lo comentó. No, pero yo no puedo obviarlo, no puedo dejarlo pasar tampoco, porque realmente una violencia semejante, no sé, me parece fuera de lugar, ¿no? Eso me hace acordar lo de Zidane y Materazzi. ¿De quién es, querido? Perdón. Ah, estabas comiendo justo. Mundial. Ah. Sin el Diz, ¿eh? Ah, el francés, sí, el jugador, sí, sí. Me extraña. No, no, no te entiendes, tipo, estabas comiendo, tenías comiendo. Tenías el bocado en la boca. Todo el mundo criticó. Lo conozco además personalmente, sí. Claro, viste esas cosas de que de golpe escuchas algo, alguien te dice algo y reaccionás más allá de tu control. Ah, y se pegaron ellos, sí. Bueno, pero entre dos hombres, no sé, y en el fragor de la lucha, como digo yo, en un match de fútbol, en un partido de fútbol, pero así, este, pegarle, yo no sé exactamente qué es lo que ocurrió. Creo que, según he escuchado y leído, y esta mañana todas las radios, y también aquí en los programas de este canal y de todos, según lo que van a ser los canales hoy de Chimentos, ¿no? Parece que Graciela, según parece, le dijo una frase muy fuerte, una palabra muy fuerte, referida a la supuesta enfermedad de Aníbal Pachano. Pero según la escuché... No, yo creo que no, yo creo que no. Pero según la escuché, lo escuché... No, esta mañana estuvo, con Chiché Gelbón estuvo. Y se lo insultó. Ella se defendió muy bien, dijo que la había insultado, le había hecho cosas muy desagradables. Pero eso no se puede ver. No se va a ver en televisión, porque no lo grabaron, ¿no es cierto? Parece que en ese momento estaba... Porque se grabó el programa. Siempre lo graban. Hay unos días que van directo, pero ese estaba grabado. Y estaban presentando a Lorenzo Lamas, el renegado, ¿se acuerdan? A lo mejor por eso es que había un clima hostil. ¿Sí? Por Lorenzo, porque es un renegado. Puede ser, ¿o no? Pues es que yo creí que hablaba español. Bueno, es el hijo de Fernando Lamas. Y de... La famosa anécdota del trampolín en la pileta. A ver, contámela. No, 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 no me acuerdo. No me digas que no sabes esa, porque esta es top... No, decímela. Esta es un top five. Yo te voy a decir si la sona o no la sona. Él no estuvo emparentado sentimentalmente con esta chica... ¿De quién me hablas? De Lorenzo, de Fernando Lamas. ¿De Fernando? ¿Con qué chica? Con la actriz americana. ¿Cómo se llama? ¿Arlene Doll? No, la otra. Esther Williams. No, no era Abba Garner o... Lana Turner. Gracias, muchas gracias. Porque hicieron la viuda alegre. Y dicen, dicen... Yo te nombré dos y no te nombré la... Las malas lenguas. Pero el trampolín, mirá, mirá... Después me voy a arrepentir de esto que te contó. Él venía al trampolín con Esther Williams, venía justo. No, no, no. Pero no era, era Lana Turner. Él la conoció, mejor dicho, ella lo conoció a él, Lana Turner. ¿No? ¿Vos la sabés, la regla? A ver, a ver, dale, dale. Mirá cómo sabe. El tipo estaba en un hotel, no sé qué cosa, y parece ser que cuando le sacó la foto de que ella estaba por ahí, para impresionarla, dicen las malas lenguas. Ya no sé si esto es cierto, por eso no se se ha repetido. A ver, dale, cómo es el cuento. No, pero es muy bueno. Dicen que se puso algo. En el traje de baño, y se subió al trampolín, hizo un poco de carpa de ahí arriba, y que la mujer vio aquello y dijo, ¿quién es ese muchacho? Y él hizo facto, se tiró, hizo un clavado, salió, con todo el pelo mojado, y automáticamente se casaron, creo que estuvieron como 15 años. Nunca se casaron, nunca se casaron. ¿No sabías eso? No, no la conocía, de verdad, nunca la escuché. Bueno, igual si le funcionó, está bien. Pero yo tengo que ellos habían... Yo le hice 35 veces. Ellos habían hecho juntos la viuda alegre. Yo vi la película, la vi de Alegre en Nueva York, la vimos con Daniel. Y yo me encantaba, decía, ¿es argentino, es un actor? Yo trabajé con él, hice una película con un director que se llamaba Luis Aslaski, que era muy buen director, que se llamó Vidalita. Yo hacía de varón y de mujer, el gaucho Vidalita. Hacía una película preciosa, que se estrenó fuera del momento, fuera de época. Hubo una revolución, creo, en ese momento, de las tantas que han habido en nuestro país. Hacía un corto en la época de la universidad con Nélida Romero. Ah, claro, sí, sí. Que había hecho películas con él también. No, con Slipper, con Carlos Slipper. Muy buen director también. Y ya trabajamos mucho juntas con Nélida Romero. Sí, sí. Sí, esto fue en la época que estudiaba cine. Hice un corto donde estaba Nélida Romero, Fabián Giannola y Rita Terranasco. No, Fabián Giannola, no. Sí. ¿El Fabián Giannola, Fabián Giannola? Sí. Ah, yo creí que hablabas del padre. ¿Del padre? No, claro, por eso. Porque eran todos nombres que estaban vinculados con el cine clásico. Ah, ah, ah. Y Rita Terranasco. Ah, Rita, una excelente actriz, sí. Y Rita Rita. Un poco se hacía, se llamaba hace corto. Ah, sí, yo leí toda tu filmografía y ahí está, efectivamente. Y había ahí como esta idea de indagar en nuestro cine de esas épocas. En la historia. Decime, Ricardito, ¿y vos vas a filmar con quién ahora? Yo leí que vas a filmar con... Yo voy a hacer una participación en una ópera prima. Ah, es una ópera prima. Una ópera prima de Charlie y Caima Camión. Ah, ahí está, Caima Camión. ¿Qué ha hecho anteriormente? ¿Recordás? No, ha hecho corto, sí. Ópera prima, primera película. Ganaste el martes y fierro de platino, chiquita. Tenés que saber eso. Ópera prima, ¿eh? Antes no hizo nada. ¿Qué hizo antes? Pregunta la conductora. Nada, estaba con una prima. Cortos. Ópera prima es que la prima lo ayudó y entonces se van a la ópera y viene el láser. Y después hago una película con Sebastián Borestein. Sabía. Aprovechemos para mandarle un saludo a Berta, su madre. Yo también, la adoro a Berta. Divina, un genio. Una mujer de tato, naturalmente. Se va a llamar, ahora estoy yo comiendo. No, no, tranquila, yo te cubro, yo te cubro. Hablamos, hablamos, dale. Y entonces viene, resulta que viene una vieja con un loro en una jaula y este... No, contame cómo se va a llamar la película. El loro se había en la marcha peronista. ¿La película cómo se va a llamar? La película se va a llamar Un Cuento Chino. Ah, ahí está. La de Charlie Caimacamián se llama Delirium Argentinum. Y es un, como su nombre lo indica, es un delirio. Y este, y la otra se llama Un Cuento Chino, la de Sebastián Borestein. Son dos comedias. Ah, comedias. Sí. Sí, bastante disparatadas. Y El secreto de sus ojos sigue, sigue su derrotero de éxitos. Sigue, sigue su camino, sí. Qué impresionante. Buenísimo. Qué impresionante. Esa película. Se estrena creo que hoy en Francia y en Italia. ¿Y en España? No, en España ya se dio. ¿Ya se dio? Sí, sí, se dio. Sí, se dio desde el principio. Casi simultáneamente con el interno de acá. En Francia. ¿No estaba ya Campanella en Francia? Sí, volvió creo que hace un par de días. Pablo estaba más cansado. Pero sí, sí, pero contento porque parece que se largaba en muchas salas. En Estados Unidos. En Estados Unidos le va a barrer. En Nueva York ha tenido un éxito sensacional. Han recaudado una fortuna. Qué maravilla, ¿eh? Hay películas milagrosas así, ¿eh? Dos hermanos también. Y la tercera va a ser Carancho. Yo se los auguro desde acá. Esperemos. Ojalá. Venirá sonriendo. Daría bueno. Agarrar una seguidilla. Yo creo que sí, que es un buen momento para el cine argentino. La gente está bien. Viste que antes la gente ocultaba que veía cine argentino. Sobre todo cierta clase media, ¿no es cierto? Sí, hubo una época, ¿no? Hubo una época. Igual. Yo he vivido en la época de oro del cine argentino, que ha sido maravilloso, ¿no? Maravilloso, inolvidable. Tengo imágenes del secreto de sus ojos. Discúlpeme eso. ¿Cómo el secreto de sus ojos? Tengo imágenes. ¿Del secreto de sus ojos? Sí. También. A ver, ¿lo podemos ver? Sí, sí. Ah. Qué momento, ¿eh? No le salía de inglesa a Campanella. Qué nervioso. Es difícil. Tenés que pensar. Yo hablo un poco de francés, pero yo pienso en español. Y después formo mi frase mentalmente en francés. Pero yo siempre pienso que uno piensa en su idioma original, ¿no es cierto? Claro. Natal. Así ocurre generalmente. Bueno, ¿y seguís trabajando como productora, Martina? Me hace gracia que seas actriz y productora ejecutiva. Sigo trabajando. Decime, por ejemplo, si se gasta mucho en la película, vos, si hay un exceso de gastos, vos decís, señores, cuidado, menos extras, o ese tipo de cosas. Sí, es brava, brava, es bravísima, es bravísima. Como se dice vulgarmente, Martina, cuidás el centavo. Cuida el centavo, pero hay... Es el trabajo también de una productora ejecutiva. Sí, pero digamos, hay como un presupuesto global como a cubrir. Entonces, manejarse dentro de su presupuesto, no hay, no me pongo muy pesada. Ahora, si va a haber algún exceso de algo, trabajamos con un equipo como grande, producción, mucha gente que nos ayuda muchísimo, ¿no? Nuestra mano derecha, Agustina, un montón de gente que nos va como cubriendo en esos aspectos. Y si va a haber algún exceso en algo, lo que sea, bueno, ahí sí, intervenimos con Pablo los dos. ¿Y se pelean ustedes dirigiendo? No, nunca. ¡Wow! Discuten, ¿no? No, en el set, creo que es más tirante la relación cuando hablamos de las cuestiones de producción que cuando hablamos de las cuestiones de dirección, entre director y actriz, por decir así. La verdad que como director y actriz... Pero en filmación, por ejemplo, ¿vos acatás las órdenes de él cuando te da alguna sugerencia? Pero es difícil que le preguntes esto delante de mí porque soy un testigo ocular. No puedo mentir, no puedo mentir. ¿Y qué le decís? Si te digo la verdad, no te mientas. Pero yo discutía tanto con mi marido cuando me dirigía tanto. Yo quería dirigir, yo quería dirigirme. ¿Vos querés dirigirte a vos misma? Y está mal eso, está mal, hay que seguir las órdenes. Yo defiendo mucho cuando pienso cosas en función del personaje, como que defiendo o discuto de por qué, pero yo pienso esto. Ella debe saber de dirección, estoy segura que sabe. Pero después como que creo que cualquier actor o actriz propone, pero después en algún momento te dejas llevar. Hay como una mirada totalizadora que tiene el director, ¿no? Y que uno está más por ahí en su personaje o en su... Pero hubo en esta película como un trabajo, me parece como que... Sí, me estoy acordada, me estoy acordada. Qué bueno, si nos peleamos también. Debe haber asistido, debe haber estado presente en alguna discusión. No, 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 me estoy acordando un bocadillo en un momento que... Porque nosotros hicimos, obviamente como hacíamos de pareja, nos tuvimos que olvidar que era el marido de la señora. Y entonces hicimos números, a veces para plantearle cosas y... Le hacíamos piquete, le hacíamos piquete. Hacíamos piquete, sí, sí. Y entonces un día no sé qué estábamos... Pero que amagaban como qué, como que iban a... No, 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 no. No, 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 no. Juntos con una propuesta, una idea. Yo siempre digo que sí. Se revelaban piquetes. Yo siempre decía que sí, sí, chicos, está bien, vamos a... No, pero un día se mandó, un día... ¿Vos te acordás? ¿No, no, no, a conspirar por allá? Sí, 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 sí. Eran conspiradores, claro. Sí, sí, porque decía que estábamos conspirando. Estábamos conspirando, estábamos conspirando, tenía razón él. ¿Pero lograban lo que querían o no? Ella es brava. Es brava, ¿no? Es una mujer de carácter, quiero decir. Soy una mujer de carácter. Igual yo confío plenamente en la mirada de Pablo como director. Segura. Porque tiene un negocio en TEL, rega. ¿Cómo? No. ¿Y cómo se conocieron ustedes? ¿Vos sos de San Justo también? No, 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 yo soy de San Telmo. Ah, de San Telmo sos. Nos conocimos en Palermo, ni en San Justo ni en San Telmo. Yo antes tenía otro lugar, otra productora, y estábamos, estaba preparando un corto, Martina ya estaba haciendo sus experiencias en producción, y así nos conocimos, preparando un corto, medio metraje. Medio metraje, sí. Y llevamos nuestra vida profesional a cabo durante una semana, y a la segunda semana nos fuimos a vivir juntos. Poquita más, pero... A las tres. Poquito más. Pómate a grandes ahora, que te la llevaste así como... Para salvar el buen nombre, dice poquito más, poquito más. Pero fue muy así, trabajamos en ese corto y... ¿Y se casaron? ¿Se casaron alguna vez? No. Ah, nunca. Ahora estamos casados los tres. Claro, ahora somos un trío. Porque somos un trío. Porque te vi anillos de casamiento vos. Es nuestro anillo, que tiene la fecha todo, pero no es de casamiento. Ah, bueno, no se han casado. No se quiere casar, Martina. ¿Vos no querés casarte? ¿En serio, Martina? ¿No querés? No, bueno, algún día supongo que voy a casarse. Seguro, con un chiquito por ahí. No te cases, porque vienen todos los compromisos, responsabilidad, no te casas. No, entonces no me casan. Si Ricardo me dice que no. No, no te casas. Si así les va bien, ¿para qué se van a casar? Por ahí Mateo un día les pide, papá. Y por ahora no. Padres, cásense. Por ahora no dice nada. No, no dice mucho. Para todo el mundo estamos casados. ¿Vos, te gustaría ser abuelo o no? Sí, me encantaría. Y abuela también, porque para darles todos los gustos. Sí, me encantaría. A Flor le mandamos un beso, eh, a tu mujer, que es amorosa. Siempre me viene a saludar, tan amorosa. Sí. A ver, ¿dónde la vi? En el estreno de La Bella y la Bestia. Que vos estabas enfrente. Exactamente. Opera City, yo no lo llamo City, Opera City. Ajá. Porque me da mucha pena que le haya sacado el nombre Opera. Y estaba enfrente, yo le pregunté, me dice, ¿está aquí enfrente está haciendo la comedia? Y ahí me vino a saludar Florencia, que es tan amable, tan educada, tan amorosa. ¿Te gustaría ser abuelo entonces? Me encantaría. Sí. Me encantaría. Por un lado. Por otro lado, no tengo ningún apuro. Pobre chino, no lo vamos a presionar. No, 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 no le voy a decir ahora después de haberle dejado la cabeza así que se cuide, que no se cuide, no. Clarita está de novia, sí. Clarita, Clarita, Clarita. ¿O cortó? ¿O cortó? No, 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 sí, con Marcos, sí. Marcos, Marcos se llama, sí, sí, sí. ¿Y te gusta, te gusta tu yerno? Sí. ¿Sí? ¿Buen chico? Muy buen chico, muy buen chico. ¿Y vos cómo sos como suegro? Yo soy fantástico, como suegro soy fantástico. Si te lo puede decir él. Bien, yo con los chicos tengo buena relación. Ahora, a mí me sorprende siempre, yo te lo tengo que decir, verlos a los Darín juntos, porque no es común en nuestro ambiente, por lo menos, ver toda una familia que se moviliza, van a estrenos, no quiero decir la palabra clan porque no me gusta. Es que yo no iría si no fuera con ellos. Pero qué notable, vos sabés que a mí me sorprende cómo te responden. No, pero si es al revés, yo los voy a acompañar a ellos. Claro, me usan para jetear, para chapear, porque saben que entrábamos, pasábamos, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. ¿Ah, son ellos que te usan algo? Me como cada sábado crudo por ir con el clan, como decís vos. Eso nunca lo escuché, el sábado crudo, nunca lo he escuchado. Bueno, es una manera de decir, de comerse un caucho, digamos. No me divierte, me divierte. Masticar un caucho. Pero porque, bueno... Porque yo los veo en las fotos y están... ¿No es cierto? Los cuatro juntos, con Florencia, con tu mujer y los chicos. Nos reímos mucho. Pero es lindo eso. Nos reímos mucho. De ustedes, de los padres también, que han logrado eso, Martina. No es tan común. Sí, no, no. Que los chicos tengan ganas de estar con nosotros ya es un milagro alemán. Claro. Pero la pasamos muy bien juntos. Y en casa siempre hay como una especie de microclima así de... Amigos de los chicos y nosotros todos juntos. Ya estamos un poco anacrónicos para eso. A veces me veo dentro de los grupos y digo, ¿qué hago yo acá? Que todas las familias se condujeran así sería fantástico. Es que yo soy un adolescente tardío, chiquita. ¿Me entendés? Esto no lo digo yo. Están los papeles. Chico, yo lo conocí chiquitito. Porque él acompañaba a la mamá, que le mandamos un beso a René Roxana, tu madre, que por ahí nos está viendo. Seguro. Seguro. René, te mando un besito, querida. Que trabajaba en una obra que había dirigido Daniel justamente, Hello Dolly. Y entonces me encantaba a mí, con libertad la marca. Era un elenco maravilloso. En el Teatro de On, que ya no existe. Qué glorioso ese teatro. Esos teatros que han desaparecido, que es una lástima realmente. Esmeralda casi corriente, mira, para la gente del interior que por ahí no está al tanto. Entonces, él estaba, yo lo veía chiquito. ¿Cuántos años tenía, Ricardo? Chico, era muy chico. Muy chico. Y acompañaba a su mamá, quiere decir que ya le gustaba a su padre, era un gran actor. También a tu padre lo conocí. Le gustaba la aviación, ¿no? Le gustaba a tu papá, claro. Le escribía también a tu padre. Un hombre muy buen mozo era Ricardo Darín, padre. Muy buen mozo. Eso lo heredó de mí. O sea, se dio por primera vez un caso al revés. A la inversa. Lo recordás mucho, ¿no? Muchísimo, todo el tiempo. Siempre lo recordás, ¿no? Sí. Así que desde chico se ve que él tenía esa vocación, porque si no, otro chico se queda en su casa. Y yo lo veía, porque yo iba mucho a ver esta obra de teatro que me encantaba la puesta. Todo era una maravilla. Mi mamá hacía de Ernestina Rockefeller, se llamaba el personaje. Eso no me acuerdo, mirá vos. Ernestina Rockefeller. Yo me sabía la letra de todos los personajes. Ah, sí. Porque me sentaban siempre en el mismo palco. Sí. Libertad Lamarque. Sí, un elenco favorito. Mabel Bansotti. Elena Lucena era la... La Lucena era la... Anderstad. Anderstad. Anderstad, Isilada. Exacto. La que reemplazaba la primera. Mira, mira cómo es el teatro en ese momento. Increíble. Había una actriz que reemplazaba la primera figura. Bueno, ahora también, en Las brujas creo que tienen, ¿no? Sí. Una persona que, para reemplazarse, alguna se enferma para que, no sé, suspenda la... A mí me gustaría tener un reemplazo para de tanto en tanto... Venir acá, Néstor. ¿Cuántas reemplazas? Por ejemplo, ir acá. Me gustaría. No, si dice que no quiere ir a efectivamente. Ella no afloja, el productor ejecutivo. No, no, no afloja. No afloja. Es un tema sensible en el trío. No, no sabe cómo la hacer pagar. Que no nos acompañe. Pero estás invitado, por supuesto. Sí, sí. Ellos me invitaron amablemente. Y de verdad me gustaría ir esta vez. Yo creo que tendrías que ir, Ricardito. Pero no es que no es solo el teatro, amor. No es solo el teatro. Tengo otro problema. Ah, ¿tenés otro? Sí. Que no es fácil de resolver. ¿Sí? Sí. Es una cosa que tiene que terminarse antes del 25 de mayo. Ah. Porque es para el Bicentenario y la tengo que hacer y... Ah, yo sé. Es un relato, un relator que tenés que hacer. Exactamente. Ah, sí, sí, sí. He leído, sí. Sí, de muchos documentales. Es interesante eso, ¿eh? Sí, está bueno. Sí, ¿con quién lo haces eso? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo organiza? ¿Quién lo dirige? Es un pool de compañías que se juntan para hacerlo porque fue bastante difícil poder armarlo. Ah, yo recibí una información, ¿no? Perdón que te interrumpa. Tengo una información que la tengo en el camarín, me parece. Que ibas a hacer un relato, pero interesante, ¿eh? Sí, sí, está bueno. Está bueno. ¿Pero con imágenes o solo la voz? Sí, no, yo tengo que hacer la presentación, una serie de cosas. No es fácil, digamos. Porque viste que Franchera está haciendo, con la voz de él, unos avisos. La gente lo reconoce enseguida. ¿No te diste cuenta? No, no, no. Ah, yo sí me di cuenta. ¿Será él, no? ¿Qué lo hace, Guillermo? Sí, 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 sí. Para un shopping, para un shopping, sí. Y, bueno, así que entonces no puede viajar. No puede, no importa, lo perdonamos. Lo queremos, así que lo perdonamos. Yo te digo que se pierde un festival maravilloso. Pero estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro, de eso no tengo duda. Hay cosas que no se repiten en la vida. Ya lo sé, ya lo sé, no me pongas, no me hagas sufrir más. Como el amor. Que me va a quedar todo el volátil, me va a quedar atravesado. No te va a quedar nada, querido, porque has dado buena cuenta, ¿eh? No, no, mirá, mirá qué escueto. Mirá, te lo rearmo, si querés. Y te vas a dar cuenta de lo poco que le entrega esto. Mirá, te lo armo así. Así lo tengo. ¿Hay doggy bag? ¿Acá me puedo llevar esto para el perro? Ahí está. Ricardo Darín vuelve a la televisión con 1810 se llama, ¿no? Ajá. Vas a ser narrador de las historias de vida de aquellos pioneros que cumplieron un rol fundamental en los 200 años de vida de nuestro país. Qué lindo, ¿eh? Sí, está bueno. Está muy bueno. Ah, pero que son, empresas son. Sí. Ah, qué bueno. Son empresas las empresas pioneras. Para producir este ciclo, ¿no? Qué bueno, esto es interesante, ¿eh? Bueno, te felicito. Muy bien. No para de trabajar este muchacho. Y sos rico, ¿te has hecho rico con tu trabajo, con tu profesión? ¿No? No, rico, lo que se dice. ¿Debieras ser rico? No, estoy bien, estoy bien. Tengo un backup, como dicen ahora. Estoy bien y trabajo, pero no, no soy rico, afortunadamente. Además, rico se nace. No, también se hace. Ah, la tiré para ver si la agarrabas, pero como no te gustó, la dejo pasar. No, se hace también. Ahí tenés el caso de Guillermo Rico, por ejemplo. ¿Guillermo Frachela? No, Guillermo Rico. Uno de los grandes del buen humor, que le mandamos un beso desde acá, ¿eh? Qué divino. Yo lo conocí, lo conozco. Yo también, yo trabajé con él. ¿Trabajaste con él? Sí, pero volviendo, para que no creas que me estoy haciendo el dolubo por la AFIP, no, no soy rico. Yo vivo de mi trabajo, vivo bien, gano bien. ¿Pagás tus impuestos? Yo pago mis impuestos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Si pago mis impuestos? Quisiera ver cuántos de los grandes contribuyentes pagan lo que pago yo. Me gustaría tener la lista. Yo también quisiera verlo. Y quisiera saber por qué tengo grandes contribuyentes. Al lado de General Motors, por ejemplo, y yo. Está la foto de General Motors y al lado estoy yo. En cambio. Gran contribuyente. Y por algo será, querido. Por algo será. No, yo sé. Después te cuento por qué. No, contámelo ahora. No. No, mirá, cuando se dicen esas cosas en el aire, la gente... Después me vuelve loca a mí. ¿Y qué quisieres decir? No, 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 porque tengo que tirar el espinel muy para atrás y vamos a empezar, no terminamos más. No, no, no. No terminamos más. Decime, Martina, ¿y qué porvenir te gustaría para Mateo, para tu hijo? ¿Qué te gustaría? Para Mateo. Sí. Que seas feliz. Que se civilice. ¿Cómo que se civilice? Pero, por ejemplo, te gustaría que fuera actor, que fuera actor, que fuera director, que te gustaría, que estuviera en el arte. Me gustaría, creo que todo lo lleva bastante para el arte porque es como bastante colgado, por eso lo está cargando Ricardo. ¿Vio alguna película de ustedes? Familia Rodante. Vio Familia Rodante. A Familia Rodante. Ah, sí. Se la dan con cuenta gota porque ahora el padre tiene que hacer una para niños para que la pueda ver. Claro. Estamos en eso. Esta la va a poder ver cuando. Sí, vas a hacer una película para chicos. Es muy probable. Ay, algo le hice, sí. Es muy probable. Tengo muchas ganas de hacer una película para chicos, sobre todo para que la pueda ver Mateo, porque esta película, pobrecito, no la puedo ver. ¿Pero con animación? Bueno, desde la productora estamos preparando una cosa de animación, pero tengo ahí algunas ideas para algo más. ¿Para qué va a ser actor? Para que la pueda ver Mateo. ¿Para qué va a ser actor? ¿Para mí qué va a ser actor? ¿Para mí músico o escritor? ¿Es histrió? Es muy histrió. ¿Ah, sí? Es un yozapa. Actor solitario. Un extremo o el otro, puede ser. Bueno, él quiere ser astronauta. Mirá vos, qué fácil, qué sencillo. Qué tranquilidad para los padres. Está preocupado porque se tenía que mojar. ¿Se acuerdan que en una época, yo por lo menos mi generación, cuando éramos chicas queríamos ser monjas? Yo quería ser monja. No, actriz siempre quise ser, siempre quise ser artista. ¿Viste? Yo involucraba todo con la palabra. Y bueno, cuando preguntás qué quería ser monja, monja o bailarina, pero monja casi todas. Nunca sabré por qué. ¿Vas a trabajar en televisión, Martina? ¿Vas a hacer un ciclo? Estoy, sí, estoy grabando ahora unos capítulos para vestir santo. ¿Ya empezaste a grabar? Trapero es atrapante. Sí, es algo para experimentar. Es lindo, es lindo, sí. ¿Y qué personaje? Yo lo veo para vestir santo. Sí, bueno, yo veo el personaje de Laura, que es una amiga de Male, que es el personaje que hace Celeste Cid. Ah, que hacen casting siempre. Que hacen, bueno, también de una actriz, que a través de un casting la conozco. Y es muy interesante, aparte dirección de Daniel Varón, escrita por Dolte. Yo si alguna vez hiciera televisión, ficción me refiero, me gustaría hacerlo con Varón, es un excelente director. Sí, es divino, aparte él es divino como persona, ¿no? Sí, buena gente. Es muy linda persona. Yo no lo conozco personalmente, no lo he tratado, mejor dicho, pero lo que hace me parece tan maravilloso. Muy talentoso, sí, está bueno. Para vestir santo es una maravillosa, las chicas como están, las tres actrices. Están divinas las tres. ¿Qué actores tenemos en la Argentina? Yo considero que tenemos actores maravillosos. Un personaje, cierto. Hacen todo, además. Sí. Mirá lo que es Darín, Darín hace todo. La comedia, no sé, maravillosa. ¿Cómo hace la comedia, Darín? ¿Cómo hace la comedia? Qué lástima que lo hemos perdido. ¿Cómo hace la comida? ¿Cómo hace la comida de la comedia? ¿Me estará tomando el pelo? No, de ninguna manera. No, no. Yo creo que sí. No. Yo creo que sí, pero no me importa. No, pero es cierto que acá hay una santa. Yo no quiero tanto que no me importa. La realidad es que el rodaje fue todo el tiempo así. Ay, preven esto que está rico, chico. Bueno, qué bueno es eso. A todo le pone buen humor, ¿eh? Sí, muy bueno. Eso es bueno. Yo lo conozco hace años porque salíamos mucho con una novia que tenía. No, no tiré las cosas así. Decí todo completo porque en este programa se dice todo. Y salíamos mucho a comer con Susana y él y lo pasábamos muy bien los cuatro, ¿eh? Con Daniel. Muy bien, con Daniel, Susana, Ricardito y yo. Muy bien lo pasábamos. Muy, muy bien. Así que, ¿y te gusta la televisión, Martina? ¿Has hecho anteriormente? Disculpame, si las... No, no, nunca. Si las he hecho no recuerdo. Ah, entonces no, no te viste. Es la primera vez que hago tele. ¿Y qué te impresionó? ¿Te gustó? La verdad que estoy muy contenta. ¿Ya te viste en algo o no? No, todavía no. Yo sé que no salió, pero... Salgo al 19 de mayo recién. Ah, al 19 de mayo. Y la verdad que me gustó mucho, me sorprendió. La verdad que me pareció muy interesante. Un protagónico debiera ser, está bonita. Es una muy buena actriz. Ya lo va a hacer. Faltan 10 minutos para que lo haga. Una de las grandes actrices de Argentina, Martina. Mira, nosotros ya pusimos, enchufamos la televisión, porque teníamos la televisión, pero no teníamos nada. Claro. No teníamos nada de eso. Así que ahora ya pedimos el sistema. ¿No tenías? ¿No tenías ese enlace? No. No. ¿No ves televisión? Yo veo películas. ¿Este programa no lo ves? No veo nada. Muy mal hecho. No, no, no. Yo no sé para qué te imité, trapero. No, no. Pero yo lo veo... No digas eso, no digas eso. Yo le digo la verdad, Martina, porque la respeto. Esto no tenés que decirlo. Esto no tenés justo. Pero no es nada personal. No miro nada. Lo único que miro son películas. Parece que es mentira, pero es verdad. Es fascinante la televisión. Hay que verlo. Y ahora pedimos el enchufe ese que te trae televisión a tu casa. Para ver televisión. Así que a partir de ahora, todos los mediodías, trapero. Así que ahora vamos a ver tu programa todos los días. No es una gracia que no vieran televisión. Me hace gracia, porque son del medio. Bueno, son del medio cinematográfico. He visto este programa muchas veces. Yo pensé que la comida era de mentira. Ay, ¿no creías eso? ¿Cómo es la comida de mentira? Y veo que no, que es de verdad. Esto, por ejemplo, no te dejo nada. ¿Cómo es la comida de mentira? Yo pensé que era de tilería. ¿Comen de verdad? No, ya me preguntan. Si lo ves, son de verdad. Pero en cine, por ejemplo. Yo en cine hice una película que tenía como que emborracharme. No me acuerdo. Cinco besos era la película. Y, bueno, por supuesto, en lugar de whisky te daban té. Claro. Ese tipo de cosas. Entonces, yo siempre pienso que la gente debe imaginar que la comida no es verdadera, pero... ¿A vos no te gusta el alcohol? No, yo no tomo alcohol. ¿No tomás alcohol? No, a veces en el almuerzo un poquito de vino. Sí, muy poquito, sí. Sí, sí, no, pero no. Un poquito de champán a veces, pero... Estaría bueno que hagas un día, un día. Lo digo siempre. Un día, un almuerzo medio copeteada. No, no. No, sí, no, sí. No, sí, no, es muy bien sin competirme. Podés decir, ya está. O sea, vos podés hacer uno medio copeteado, medio... Una cosa que digas, a ver... Yo nunca pierdo la línea. Siempre estoy con los pies en la tierra. Sé todo lo que pasa detrás de cámara. Las veo, las chicas, veo todo. Es una desgracia, no es bueno ser así. Hubiera sido mejor no ver todo lo que pasa. Bueno, eh... Yo, sin embargo, te voy a decir, disculpa que te interrumpa, yo hice un par de programas de los almuerzos de mi tarde, un par copeteado. Pero, ¿ya llegaste copeteado o te fuiste copeteado? No, no, me fui copeteado. Ah, ok. Me fui copeteado. Hoy no es el caso. No es el caso, no. No imaginarás que yo no me di cuenta. Claro. Claramente percibe todo. Nunca podrás imaginar que yo no me di cuenta. Pero, no sé que te dé cuenta. He sido muy discreta y no lo he comentado. No sos el único, eh. Me las perdoné. No sos el único. Hay gente que se pone nerviosa y le da el escabio. Claro. Dígame, chicos. No sos el único que se pone nervioso. No, no, no. A mí no me molesta, eh. No. No me molesta. ¿Ustedes creen que el argentino en general va detrás de cada desgracia buscando la posibilidad de un negocio? ¿Te parece a vos, Pablo? No, yo creo que eso, desgraciadamente, no es solo un talento los argentinos. Digamos, hay algo como de cierto morbo sobre estas desgracias. Viste en los entierros, en los velatorios, siempre se especula. De hecho, de lo que habla esta película, es casi como una industria importada. ¿Ustedes en la película no presentás algo, Home, cómo se llama? ¿En qué momento? Ay, esperá que no me acuerdo. Que aparece en la casa de velatorios. Claro, exactamente. Me pareció que vi un letrerito ahí, en la película. ¿Sabés de qué te hablo? No, la casa de velatorio de San Justo. Sí, pero no tiene nombre. Connotación, no tiene connotación. No, pero claramente esta idea de ir atrás de estas situaciones para lucrar con cosas quizás que no está tan bueno lucrar. ¿Sabés por qué te digo esto? Porque la ministra Ocaña, ex ministra, una vez denunció a una empresa, que no me acuerdo, Federal Home, no me acuerdo cómo se llama. Una F tiene, empieza con una F. Y bueno, la denunció como que no era, que era un poco corrupta. No, se es corrupto o no se es corrupto, no se es un poco. Y hubo una denuncia. Y entonces me sorprendió ver en la película. Yo juro que vi el cartelito. Puede ser que esté ahí en un rincón. Sí, sí. Difícil que el chancho chifle, dice el refrán. También. Quiero decir, si hubiera un cartelito, no se nos habría pasado por alto. Me parece que hay una asociación de ideas. que te lleva a esta conclusión. Ay, yo volvería a verla, te juro. Vamos a verla todos hoy al extremo. Acompañándonos todos y vemos todos. Vamos de acá y al cine. Encima llueve, está perfecto. ¿Te imaginas si caemos con la chiqui? A ver si se arma un revoleo. ¿A qué cine van ustedes hoy? ¿A qué sala? Sincronicemos los relojes. A yo que es que hay muchos. A yo que es que hay muchos. La llevamos a la chiqui encubierta, encubierta. La llevamos con un pasamontañas. Al contrario, muéstrenme. No, no, después sí. Cuando llegamos a... Para la sorpresa. Miren quién vino. No, pero seguro que vamos a ir a barrio. No, pero díganle al público para que el público... ¿A qué sala? Sí, a Showcase del grano podemos ir. A Showcase, ¿no? Sí, probablemente hoy mismo. En realidad, a partir de ahora que se estrena, siempre nos gusta. Ya está en el aire, ¿eh? Ya está, ¿eh? Ya está, ¿eh? Ahora mismo. Lo loco es que no sé. Mientras nosotros estamos acá, dicharacheando... Son las tres y diez. Van a ser dicharacheando. Caracheando. Hay mucha gente. Casi cuarto ya, a la una, ya debe haber una función, seguramente. Sí, ahí a partir de 11.40 y funciona. O sea que ya... Antiguamente, disculpame, te interrumpí. Antiguamente, los directores y productores a la una de la tarde iban a los cines. Pero parece que el barómetro era a la una de la tarde. Claro, porque... Saber si funcionaba o no la película, sí. Si hay bastante gente. Yo me voy para... Son los balijeros, ¿viste? Que van los que llamaban balijeros. Yo me voy a caranchear por ahí. Bueno, aquí la chica pide que muestres tu ropa, Ricardito. ¿Perdón? Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la ropa? ¿Qué pasó con la ropa? ¿Y por qué no mi peinado? Bueno, he sido vestido por mí mismo. Acá, como ustedes pueden observar... Mientras salen los pies... Acá vemos, observamos... Está muy elegante. Como... Esto es un saco en tela de encaje. Gracias, Ricardo. ¿Te acordás del...? Sí. Joan Cartier. No sé por qué te voy a mostrar esto. ¿Qué pasó? Mirá, las chicas te quieren ver. Oh, me está muy bien. Las chicas te quieren... Es su pedido, es de la producción. Es su pedido. Nada, te quieren ver de pie. Ver cómo estás de figura, que estás bien. Estoy delgada, estoy delgada. Bajaste vos. Dejé de tomar las pastillas anticonceptivas y me chupé. Me chupé, me desangré. No, pero para Carancho hizo un trabajo de... Aumento importante. Estás más... Se ve, se ve que la usarda... Está bien, pero el personaje lo necesita. ¿Vos querés mostrar tu ropa, Martina? Estás muy elegante. Yo mostré mi ropa de Baranacet. Bueno, a ella nos conviene que... Sáquela. ¿De quién es? Baranacet. Va a dar mucho que hablar. Talentosos los Baranacet. Yo no voy a hacer así movimientos raros. ¿Verdad qué figura? No, no, no. No, perdón, perdón. No queda la vuelta. Ahí va. Bueno, alguien le va a borrar. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué figura que tiene? Sí, tiene muy linda silueta. Muy buena. En serio que sí. Sí. En la película se ve muy bien. Y ya se comió la mitad del postre. Yo como mucho. ¿Comés mucho? Ay, yo no te creo. Yo lo único, yo no envidio nada en la vida. Lo único que envidio es la gente que come nada. ¿No viste que no para el comer? Sí, la verdad que como variado, como sano, igual que de la mente, pero con... Él, en cambio, no. Tiene como cerrado el estómago. No tengo ese problemita. ¿Y haces gimnasia, Martina? Hago yoga y hago... ¿Hace yoga? Sí, hago yoga. Y a veces sí, voy al gimnasio, hago pilates, depende de las épocas. Pero sí, siempre hago algo físico. ¿Y a vos te gustó desde que la viste, Pablo? Sí. ¿Sí? ¿De entrada? De entrada, literalmente, porque abrí la puerta. De entrada. Mirá, mirá, de verdad. Estaba esperando una persona para este trabajo que te comenté que íbamos a hacer. Entonces tocan el timbre, abren la puerta y le digo... Sí, ¿qué tal? Buenos días. No, venía a una reunión con Pablo. Bueno, yo soy Pablo. ¿Vos? Yo soy Martina. Y bueno, y así fue. Fue bastante intensa la cosa. ¿Y a vos te gustó, Martina, también? Sí, a mí me gustó cuando la vi. Sí, sí. La verdad que sí. Sí, no sabía, aparte. Fue tal cual como lo está contando. Como que no sabía, entonces como que le pregunté. Me dijo, yo soy Pablo y quedamos ahí. Cup de fudres que llaman los... Una reunión como extensa, como que hablamos un montón. Sin escalas. Sí, hasta mi perro, que se llama Cantón, que tiene unos cuantos años... ¿De qué raza es? ¿Raza o perro? De raza perro. Cantón. Tenemos una familia de perros. Cantón, Manchita y Pepe. Son mamá, papá e hijo. Pero mi perro, que ya estaba en el grande, ya le meó toda la ropa cuando entró. Ah, eso es buen síntoma, ¿no? Ahí ya entendí todo. Eso es buen síntoma, ¿qué te quiere? Esto va a dar para... va a dar que hablar. Bueno, ¿quieren conocer las noticias del día? Hablar. ¿Está rico de esto? Yo lo aprovecho. Muy rico. Probálo antes de que se te entibide. Ahora, ahora. Coimas en Venezuela, un testigo de identidad reservada, complicó más al exfuncionario Claudio Uberti. Según dicho testigo, tenía un papel fundamental en las operaciones. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, declaró ayer durante seis horas ante el juez Norberto Jarvide por el tema de las escuchas ilegales. ¿Qué cosa esto, no? ¿Habrá escuchado o no? Seis horas declarando. Ah, un montón. Los teléfonos pinchados. Hay que tener cuidado, chicos. Yo creo que te pinchan los teléfonos. Sí, ¿no? Hay que tener cuidado lo que se habla. Sí. Sí. Yo escucho un ruidito en mi teléfono. ¿Sí? Sí, sí, te puedo. No te pongas paranoico. No te pongas paranoico porque es lo peor. No, yo no soy paranoica, para nada. Yo no soy paranoico, pero sé que me persiguen. Yo soy realista. Yo escucho clic, clic, cuando empiezo a hablar. Y yo por las dudas digo, bueno, si me está escuchando tal cosa y tal cosa. Yo, total, lo que hablo por tenero, no tengo nada que ocultar. No, yo estoy segura. Freddy Krueger. Freddy Krueger. Que se estrena ahora, todavía, no dejen de ver. Bueno, ley de matrimonio... Que está en garancho. Sí, ley de matrimonio gay. Esperan una pelea voto a voto en el Senado. ¿Qué me dicen del matrimonio gay? Bueno, yo me quiero poner... No, no quiero esperar, espérame, agarra la campanita porque algo así. No, yo me quiero poner de pie ante el señor diputado que encaró, enfrentó a la sociedad. Y dijo que su hijo... Quiero que todos los políticos de mi país tengan la interesa y la transparencia de ese hombre. Sí, dijo, yo tengo un hijo gay. Qué grosso, pero me emocionó. Como vedores. Justo mi hijo llegaba de trabajar, yo lo estaba viendo por TV anoche, y me dice, ¿qué estaba haciendo? Le digo, estoy emocionado escuchando a este hombre. Y nos sentamos los dos frente al televisor a escucharlo hablar a él y a su hijo, como me parecieron admirables los dos. Sí, sí, sí. Y los aplaudo a los dos. Una impresión profunda han hecho, una gran impresión. No debería ser tan complicado aceptar que la gente se quiere... Bueno, pero públicamente un diputado de la Nación... Pero cómo podemos ser tan hipócritas todavía, cómo se puede ser tan hipócrita de pensar que porque dos personas de un mismo sexo, como si fuera algo importante, quieren adoptar, no van a tratar con suficiente amor y contención a un chico, con la cantidad de chicos desamparados o maltratados que hay por todos lados. Es una gran hipocresía, es una falta de respeto a la inteligencia, de la humanidad, que todavía se sigan agarrando y pensando que resulta que pueden llegar a intoxicarlos. Claro, porque como se cree que es una enfermedad, que los puedan llegar a malformar, digamos. Fue genial lo que hizo este hombre anoche. Sí, sí. De verdad... Conmovedor, ¿eh? Me conmovió, me conmovió, me conmovió. Lo aplaudo de pie. Vení ponme el nombre del diputado, por favor. Lo aplaudo de pie. Sí, realmente es para aplaudirlo. Bueno, esto se va a tratar en el Senado, voto a voto, ahí va a estar muy reñido. Sobre todo, perdón, me gustaría aclarar, lo aplaudo de pie por la naturalidad y la normalidad con que encaró el tema. Porque en realidad lo que se le está despidiendo es... Bueno, ¿y cómo fue que usted fue, este, juntó valor? Y el tipo decía, pero... Claro, ¿no? Dijo, lo adoro, lo amo. Es un ser fantástico. La interesa que tuvo, de verdad. Como si uno tuviera que explicar, además que no se trata de... Es una cosa de loco. Pero Ricardo estuvo valiente. Sí, muy, muy. Es un acto de valentía. Muy groso, muy groso estuvo. No cualquiera lo hace. Muy groso. No cualquiera. Sí. Bueno, chicos, tengo relojitos para ustedes, regalitos, ¿eh? Qué lindo. Martina, mirá qué divino el que te tocó, ¿eh? Muchas gracias. Martina, yo te auguro una carrera maravillosa. Muchas gracias. Ya sea en cine o en televisión. ¿Y teatro hiciste alguna vez? Teatro hice hace muchos años y me encantaría hacer, porque me gusta mucho. ¿Qué hiciste? ¿Puedo saber? Es que hice muchos teatros como muy under, como instalaciones, sí. Pero tengo muchas ganas de hacer ahora, como un teatro comercial, más profesional. Qué bueno. Sí, aquí me dan el nombre. Ricardo se tenía que llamar. Ricardo Cucovillo se llama, muy bien. Ricardo se llama, muy bien. Bueno, Martina, este es para vos, mirá qué bonito. Muchas gracias. Te lo hemos buscado haciendo juego con la ropa que tenés. Perfecto. Un pequeño detalle. Y les auguro, les deseo, perdón, les deseo muchísimo éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero lo que pasen adelante. Este es para vos, Pablo. Pero, avísenme cómo va la película. Sí, dale. Por favor, me gustaría saber si va mucha gente, cómo reacciona. Y si querés, te llevamos a dar vuelta. Te llevamos al cine, vamos, vamos. Te subimos, muchas gracias. Ricardito, este es para vos. Muchas gracias. Era hora de que me tocara uno con correa de cuero. No, porque... ¿Cómo te dijo? De metal. No, porque a veces me viene metal y cada vez yo le tomando y yo... Ah, pero debes tener unos cuantos. Claro. Tengo una con eso. ¿El domingo vas a lo de Susana? Sí, voy a lo de Susana que está caliente con una plancha. Le gané una, la gené. Le gané una, viniste antes acá. Está bien, muchachos, muchas gracias. Muy bien, es lo que habíamos combinado. Me mandó unas flores divinas hoy, la subdivina. El otro día estuvimos en los Martín Fierro y se ganó un merecido platino, ¿eh? Merecido. Sí, sí. Por votación popular, además, que es lo que vale. ¿Y qué es toda esa gilada que están anotando por ahí? De que ella está ofendida con vos porque no sé qué, no sé qué historia. ¿Hay algo de cierto en todo eso? No, nunca supe, recién me entero. Bueno, ¿ves? Porque a mí me gusta que en este programa se diga... Me acabas de mandar unas flores con una tarjeta maravillosa. Lo que da por tierra con todo tipo de especulación. No, puede ser que yo, de comedida que soy nomás, en el momento que sube... Esas escaleras son incómodas siempre para... Resbaladizas, uno está con vestido largo, tacos altos. Yo les tengo terror siempre, lo confieso, ¿eh? Siempre pido que alguien me dé la mano. Y subió Susana, que está operada de cadera hace un mes. Claro, poco tiempo. Muy poco tiempo. Y subió, y yo no sé, sin medio con el vestido, yo dije, ay, por favor, denle la mano, que está operada de cadera. Pero me salió del alma, despacito, lo dije. Sí. Porque no se escuchaba. Y alguien debe haber creído que... Pero no está mal. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Es imposible que ella se haya molestado por eso, al contrario. Es como la gente que se ofende porque decís... Los argentinos... Me parece que vos te ofendiste alguna vez también. ¿Yo? No, espera, otra cosa, otra cosa voy a contar. Porque dije que había inseguridad en la Argentina. No, yo no me ofendí, por eso hay inseguridad en la Argentina. Yo no me ofendí, yo lo que no estuve de acuerdo es con otra cosa. Decime con cuál. Bueno, con cuáles son los factores que generan la inseguridad. Ah, ahí, ahí era la cosa. Pero que no estemos de acuerdo no significa que... ¿Y cuáles son los factores que generan? Y yo creo que hay que empezar a buscar atrás y... La pobreza. La pobreza. La indigencia. La falta de educación. Sí, una serie de... Una reunión de factores que me parece que no se resuelven fácilmente pensando que simplemente hay que ir contra... Hay que tratar de hacer un análisis un poco más profundo, digamos. La educación es todo. La educación. Sí, la educación básicamente. La educación es básica. Básicamente, sí. Bueno, y repito, y terminen con esto, por favor, que ya me hartaron. Si ese es el motivo. ¿Qué tiene de malo decirle, ayúdenla? Hoy la operaron de la cadera hace poco. ¿Qué tiene de malo? Además fue Populi. No se ocultó, se supo, lo supo todo el mundo. Yo llamaba todos los días y ella... Bueno, hablábamos, yo soy muy amiga de Susana. Yo la quiero, pero... No diré como una hija, como una hermana. Podría quererla como una hija. Sí, ella también a vos. Por eso me llamó la atención. Muchísimo, muchísimo. Así que no sé, no sé de qué se trata. Bueno, ya está lo que hago. Pero viste que siempre... Yo como no tengo romances, como no tengo escándalos, ese tipo, siempre te buscan algo. Mirá, que vos no tenés romances. Una cosa de la que ya vamos a hablar, Chiqui. Más adelante. No en este programa. Como mañana, que recibimos a... ¿Qué me está queriendo decir? Mirá, me he hecho por el Colorado, te juro. Pero no por nada, porque ese tema me pone... Qué suerte, vos tenés abanico, yo no. ¿Vamos a la pausa? ¿Y dónde vamos? ¿Al living ya? ¿Qué hora es, chicos? Ayer terminé tardísimo. ¿Qué hora es? ¿Qué no? ¿Sabés que se reía a Gazaya y Pinti? Porque yo dije... ¿Te gusta ese? No, no, te preguntás si está en hora. Sí, sí, está en hora. Se reía porque yo decía broma naturalmente. Yo me arrodillé al lado de la cama y dije, Dios mío, hace que termine en horario, hace que termine en... Y entonces me dice, me dice Gazaya, Antonio, que estaba acá, pero me parece que Dios no te escuchó. Dice, es el responsable. Es que no se lo dije con mucho enfoque, con mucho entusiasmo. Con mucho entusiasmo. Sí, lo dije así como al pasar. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias, Martina. Muchísimas gracias. Un placer tenerte acá. Y te felicito por Leonera y te felicito por Carancho. Realmente sos una excelente actriz. Muchas gracias, Trapero. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Vamos a Lívia a tomar un rico café Cabrales. Ricardito, ¿qué te puedo decir, Ricky? Que no te haya dicho. Sos un triunfador, sos un número uno aquí en España. Es algo impresionante, señores, el éxito de Darío. ¿Sos ciudadano español? Soy ciudadano español. Ah. Sí, soy ciudadano español y puedo bailar la J ahora mismo. No, espera que ahora me quiero acordar. Bueno, descabio. Y tomo vino tinto. A ver, chicas, un poquito más de vino. Le han dejado sin vino. No, tomo vino. Siempre me acuerdo que una vez dijiste que irías a comer el jamón, esperan España a un lugar especial y a comer una tortilla de papas. La tortilla que me hace Elena, Helenita. Que tiene una voz así muy, muy, muy finita. ¿Pero qué es un restaurante? Se llama La Casina. Ah, La Casina, eso es. En Caballero de Gracia. Ah. Calle Caballero de Gracia. Ah, sí. La mejor tortilla de patatas de la tierra. Y qué riquísima, riquísima. Increíble. ¿Con chorizo colorado o no? No, no, no. A sola, sola. Muy buena, muy buena. Pero esa gente es tan divina, tan divina. La Casina. Que yo hacía teatro en Madrid y estuve tres días con fiebre en cama. Y me llamaban la comida a la cama. No te fuese, mirá vos. A la cama. Qué gente maravillosa. Única, única, divina. ¿Y el jamón donde dijiste a un lugar especial? Al Museo del Jamón. Al Museo del Jamón. Al Museo del Jamón. Si es imbatible o al 5J, que también es otra historia. ¿A Jabugo o Serrano? De lo que quieras. Lo que quieras. Según la preferencia de cada uno. Bueno, nos vamos al divino. Muchas gracias una vez más. Gracias. 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 Mira qué lindo está todo esto. Está muy bien. Muy despojado. ¿Te gusta, Ricardo? Muy bien. Qué lindos zapatos que tenés. ¿Nuevitos? Gracias. No. ¿Aparecen nuevos? Está un poco trajinado. Ah, mostrame la suela, a ver. Porque yo zapatos no uso. Yo zapatos no uso. Están nuevitos. No, pero tienen un par de puestas. Lo que pasa que... ¿Usa zapatillas? Uso muchas zapatillas. Claro, claro. Por el problema de la columna. Ah, ¿tenés problemas de columna? Sí, tengo... ¿Artrosis? No, no todavía. Son muy chicas. Son muy chicas. No todavía, pero tengo hernias de disco en cervicales. Ay, qué doloroso. Muy doloroso. Yo me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿No estuviste con cuello vos en una época? Sí, estuve con el cuello, con el famoso collar. Ah, sí, me acuerdo, el collar, sí. Sí, ahora estoy bien, pero muchos zapatos. ¿Y cómo te mejoraste? Que la gente que nos está viendo, que muchos deben tenerlo conmigo. No, no, no es que mejore, hay que aprender a convivir con eso. Pero que te alivino. La eutonía es una disciplina que puede ayudar muchísimo, cosa que hice el año pasado y ahora tengo que retomar. ¿La eutonía? Eutonía. En dos palabras, decimes qué es. Eutonía es... a ver, la reeducación, podría decirlo de esta forma, muscular en función de cuál es tu esqueleto y para poder estar en armonía, digamos, balancear, buscar un punto de equilibrio, estar más relajado. ¿Y quién te instruye? ¿Quién te... Un capo, un genio total, Odeski, Alejandro Odeski, que es este... que tiene la escuela de eutonía. Ajá, mira, al público que nos está viendo, mucha gente debe sudar. A mí me gusta que lo digan eso, porque ayudás a la gente que... Sí, sí, es muy bueno, es una muy buena disciplina. Eutonía. Eutonía. Ajá, lo voy a buscar hoy en mi computadora. Hice una definición muy, 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 muy sui generis, ¿eh? Muy light, seguramente. Es mucho más que eso. Seguramente. ¿Pero eso te alivió? No, no solo me alivió, me ayudó y me ayudó a entender de qué forma convivir cuando tenés un problema que no es operable, digamos. No, claro, claro. Bueno, señores, nos tenemos que ir, estamos tomando un riquísimo café. Cabrales, la planta de café, riquísimo, como siempre. ¿Tomaron café? Les deseo lo mejor. Lo pasaron, yo lo pasé muy bien con ustedes. Bueno, buena suerte hoy con Carancho, que sea un éxito, pero sensacional. Que vaya muchísimo público a ver, vean Cine Argentino, ¿eh? Vean Cine Argentino. Seguro que sí, hay que ayudar a nuestra indignidad. Y que no se dejen asustar porque la película es fuerte, pero no es para tanto. No. No es para tanto, la realidad es mucho más fuerte que la ficción. Es fuerte, pero está muy bien hecha. Sí, está muy bien. No molesta, bueno, es violenta, pero bueno, es como es la vida. Es la vida, como es la vida. Tiene todo, tiene todo un poco, pero... Gracias, Martina. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Ricardito. Por favor, un placer. Como siempre, un beso a tu mujer adorable y a los chicos también. Ay, Clarita, que la conocí tan chiquita. ¿Te acordás una vez en Punta del Este que tenía tos convulsas? No, no, con tos convulsas no, tenía una de las tres. Viruela, Rubiola, algo de... Rubiola. Varisela. Varisela. Varisela tenía, pobrecita, que era un... Y nos vimos, yo tenía una chacra allá y vinieron a mi chacra y yo les dije, ay, ¿sabes qué? No tiene que tomar frío. ¿Te acordás que te decía que no tome frío? Porque es verdad, de las eructivas. Era una de las eructivas. Muy bien, señores, muchas gracias, una vez más. Señores, mañana tenemos una mesa explosiva. La están armando ahora en este momento. No ponga cara dramática usted, ponga una cara como diciendo, a ver si conseguimos la gente o no. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Hasta mañana, una y media por América. Muchísimas gracias. Chau, chau.